¿Y tú qué quieres? Nada. ¿Qué le pasa al sheriff? ¿Qué mosca le habrá picado? Una crisis de autoridad. No hay que preocuparse. Le conozco. La culpa no es suya. Pobrecillo. Ese Clifford le ha envalentonado y le pincha. Pues hay que eliminarlo. ¿Qué hacemos? Envía a Mody a unos cuartos. Mody, Steve, Urday, tú id al pueblo. Hay que eliminar a Clifford. Ese Clifford está liquidado. Cuente con ello, jefe. ¡Muy bien! Será mejor cerrarlo. No, no, no. No está el Seri. Vía libre. Han venido por Clifford. Quédate aquí. Yo daré la vuelta. Corre a buscarle. Abajo, esos pies. Váyase yo antes de que le vean. Váyase. Por favor, haga lo que le he dicho. Váyase por la puerta de atrás. Sería una descortesía. Estos muchachos han recorrido un largo camino. Con su permiso, amigo. Quítate de en medio. ¡Fuera! ¡Fuera, tú también! Rápido, al. Danos de beber. ¡Fuera! Pero qué porcaría de whisky es este. Sírvenos de la reserva especial de la patrona. Se ha terminado. ¡No lo creo! Algo habrá quedado. En efecto. ¿Dónde está Clifford? Esto no te lo tomarás. ¿Quién lo ha dicho? Yo. ¿Y cómo vas a impedírmelo? Así. ¿Convencido? Ahora te vamos a enseñar un jueguecito. Está bien. Os daré un poco de mi whisky. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te sientas? ¿Por qué complicáis las cosas? Dejadme a mí. Arriba las manos, Luis. No seas estúpido. ¿No ves que está desarmado? Si llegas a disparar, hubieras terminado en la horca. Pero si quieres pegarle, no puedo impedírtelo. Sheriff. Esto no es legal. Maud es demasiado fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vosotros quietos! ¡Vamos! Muy bien, muchachos. ¡Lo has conseguido! Ahora coger a vuestro amigo y llevárselo a Vega. ¡Vamos! ¡Enhorabuena, Clifford! Voy a darle un consejo. No vuelva a ponerse por medio. ¿Pero qué se ha creído? ¡No puede amenazar a un sheriff! ¡Está avisado! ¿Y ahora? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿En qué sentido? Escuche, esos tipos no se resignan. Y mucho menos su jefe. Yo en su lugar me marcharía. No, me gusta este pueblo. Tengo intención de echar raíces aquí. Buscaré un trabajo. Aquí puede empezar mañana, si es que aún sigue vivo. Yo le contrataré. No soy camarero. ¿Quién ha dicho que lo sea? ¿Sería usted una calamidad? Me hace falta un hombre decidido que se encargue de la tranquilidad del local. Lo pensaré. ¿Dónde va a estas horas? A dar un paseo. ¿No quiere quedarse esta noche? No. Gracias por el ofrecimiento. ¿Con qué Clifford ya estaba liquidado? ¿Y yo qué culpa tengo, señor Bersi? Se han dejado pegar. Tú eras el capataz. Pero yo no estaba delante. Murray. Terry. Park. Vamos a ver qué clase de pistolero sois. No ganáis el sueldo. Hizo al pueblo provocar a Clifford y acabar con él. Vamos, ¿qué esperáis? ¡Tú también! Un momento, aún no he terminado. Sueldo doble a quien lo hace. Conocí a su tío. Trabajé para él. Era una buena persona. Entonces... Si quieres saber la verdad con respecto a la muerte de su tío, venga a la cabaña de té del leñador. Necesito 500 dólares para huir. No puedo seguir aquí. Vermela tiene jurada. Ánimo, muchachos, en marcha. Seis. 老 Cruz. Peque. Peque منせて. Lo que sea menos? Realんだante puedes ser. view 국민.